Hola, qué bueno tenerte de vuelta, porque hoy vamos a presentarte un juego más de Konami. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? No te olvides de hacerlo para tener acceso a todos los videos de máquinas que tenemos para ti. Hoy te voy a platicar de China Mystery, uno de los más populares entre los jugadores. ¡Vamos a ver! La disposición de este juego es de 5 rodillos y 30 líneas de pago, y vas a encontrar símbolos tradicionales chinos que seguramente ya identificas de otros juegos. El símbolo más valioso es el de la escritura dorada, que te va a dar pagos hasta de mil veces tu apuesta. Como siempre te digo, muchas de las funciones se activan cuando subes tu apuesta, así que considéralo. Otro símbolo con un gran valor es la tortuga, y a este le siguen el carrón de flores moradas y la linterna rosa. Verás también otros dos símbolos importantes, como los símbolos de dispersión de monedas de oro y los símbolos wild de la mujer china. Con este símbolo como din, vas a tener una bonificación más pequeña que con los símbolos dispersos. Puedes utilizar su capacidad para sustituir otros que te ofrezcan rendimientos adicionales en la línea ganadora. Y si esto ocurre cuando estés jugando con apuesta máxima, las ganancias serán fabulosas. Como puedes ver, este juego es una muy buena opción de Konami para poder multiplicar tus ganancias en Caliente Casino. Así que no te olvides de jugar China Mystery en tu próxima visita, y cuéntanos lo que más te gustó. ¡Que tengas mucha suerte! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!